La curiosidad profesional me lleva a leer siempre todos los artículos que se publican en medios de comunicación en los cuales se pronostica el fin de la iglesia. Y les confieso que tengo más de una razón para leerlas, una razón un poco frívola, que es que encuentro estos pronósticos del fin de la iglesia sumamente divertidos porque los vengo leyendo hace 30 años y lo único que he visto es que todos los que pronosticaban que la iglesia se iba a acabar, que la iglesia iba a dejar de ser relevante, que la iglesia iba a convertirse en un pequeño gueto insignificante, etc. Todas esas personas se han muerto. Muchos de ellos han muerto o están extremamente viejos y se van a morir sin ver su pronóstico cumplido. Entonces hay algo de irónico y en consecuencia algo de divertido, no en que estas personas se vayan a morir, porque me voy a morir yo también, sino en el hecho de la ironía que significa que una persona pronostique la muerte de algo que no muere y en cambio ellos sí, nosotros sí, sí morimos. Pero la razón más importante y más seria que tiene que ver ya con mi profesión como periodista católico es que me interesa saber si es que alguna vez voy a leer un argumento que realmente signifique que la iglesia católica esté a punto de desaparecer y algún argumento que me haga dudar de la promesa de Jesús de que las puertas del infierno no van a prevalecer sobre la iglesia y me interesan especialmente los autores católicos porque digamos que agnósticos y ateos pronostiquen la iglesia, se va a acabar, eso en realidad son arranques de rabia, no tienen argumentos, no tienen contexto histórico, no entienden nada. Pero aquí en un periódico irlandés leí un artículo largo, largo, tedioso, llorón de un monje que se llama Mark Patrick Hederman que es de la abadía benedictina, o sea es un monje benedictino, de la abadía de Glenstall en Limerick, Irlanda. Y la abadía de Glenstall, estuve investigando un poco, fue fundada en 1929, o sea que no estamos hablando de una de las abadías tradicionales antiguas benedictinas que tienen siglos y que han sido fundamentales en la refundación, digamos así, de Europa. Y esta es una abadía bastante moderna, bastante modernizada, y en su artículo este monje Mark Patrick Hederman se lamenta de cómo nosotros estamos en el siglo XXI y según él la iglesia en Irlanda está en el siglo XIX. ¿Por qué? Porque no está a favor del aborto, porque no está a favor de la ordenación de las mujeres, porque no está a favor de la dejerarquización de la iglesia, no sé qué significa eso, pero él se queja de que la iglesia es demasiado jerárquica, no sé cómo pretende dejerarquizarla, que los sacerdotes ya no tengan la autoridad y la potestad de los sacramentos, no sé qué se le ocurre porque no propone nada concreto, simplemente se queja y se lamenta y cita la Biblia y el Nuevo Testamento con una cita por aquí, otra por allá, en un texto farragoso. Pero lo que me pareció más importante, más interesante, es este pronóstico, y leo textualmente lo que dice el monje Mark Patrick Hederman. Dice, la iglesia católica en Irlanda tiene probablemente cinco o a lo máximo diez años para tomar en cuenta estas realidades, saltar a bordo, ¿a bordo de qué? De los cambios que propone todas estas locuras de la modernidad, antes de que quede reducida en una pequeña minoría irrelevante, ¿no? Antes de que quede reducida a una pequeña minoría irrelevante. Por lo menos Mark Patrick Hederman es católico y sabe que al final las religiones difícilmente desaparecen, pero para él ese no es el riesgo. El riesgo es que seamos una tiny irrelevant minority, una minúscula minoría irrelevante, ¿no? Y aquí Mark Patrick Hederman cae en dos errores fundamentales en los que caen todos los católicos como Hans Kuhn, por ejemplo, todos los que pronostican el fin de la iglesia en estos términos, ¿no? No desaparecerá, quedarán algunos católicos, quedaremos cuatro gatos, y esos cuatro gatos vamos a ser absolutamente irrelevantes e insignificantes. Todos los que hacen este pronóstico, incluyendo Mark Patrick Hederman, cometen exactamente los dos mismos errores. Primero, no son conscientes que las denominaciones que en este momento se han convertido en minorías irrelevantes son precisamente todas aquellas que han abrazado las reformas del supuesto siglo XXI. Todos aquellos que dicen respetar la ciencia antes que la religión, todos los que aceptan matrimonios homosexuales, todos los que aceptan ministros de cualquier sexo, incluyendo homosexuales, todos los que aceptan todas las cosas que Mark Patrick Hederman quiere que la iglesia católica acepte para que progrese, según él, del siglo XIX, donde supuestamente se encuentra, al siglo XXI. Y él cita a un autor que dice que a la iglesia católica le toma unos 200 años adaptarse a la realidad, cuando en realidad a la iglesia no le toma nada adaptarse a la realidad. ¿Por qué? Porque tú y yo que somos católicos y miembros de la iglesia vivimos en este mundo adaptados a las situaciones que hay y no queremos que las autoridades de nuestra iglesia rijan a la iglesia de acuerdo a las deficiencias del mundo actual, sino que siga siendo un signo de contradicción. Esto es lo que no entienden. Las denominaciones cristianas más populares son aquellas que se enfrentan a los defectos y los elementos corrompidos de la cultura, no los que acceden a ella. En Estados Unidos, en Canadá, en Europa, por ejemplo, cuando vemos a las iglesias protestantes que sobreviven, no son las iglesias conocidas con el nombre de Mainline, que significan las más importantes, las comunes. Estas Mainline, estas iglesias Mainline, han dejado de ser Mainline, han dejado de ser la línea principal. Se han convertido en unas iglesias laterales minúsculas en total reducción. La desaparición de la iglesia episcopaliana en Estados Unidos, por ejemplo, que es la que ha aceptado todas las reformas que ahora tiene una autoridad en Estados Unidos, que es una mujer ex católica, que han aceptado obispos homosexuales, que han aceptado la bendición de uniones homosexuales, que han aceptado todas las cosas que el monje Mark Patrick Hederman le gustaría ver en la iglesia católica, la han convertido en una organización absolutamente minúscula por dos razones. Entonces, uno, en general, al liberal no le interesa tener una religión. No es que quiera que una religión se adapte a ella, se siente bien cuando una religión le da la razón, pero no tiene ninguna lealtad por una religión. Y en segundo lugar, como la adaptación a todas las tendencias culturales supone un nivel alto de narcisismo y hedonismo, no tienen hijos, no se reproducen, no existen nuevos miembros de esa religión. Ese es exactamente libro de manual lo que está pasando con los episcopalianos, con los luteranos no reformados en Estados Unidos, lo que está pasando con los presbiterianos. Es exactamente de manual. Los pentecostales, las asambleas de Dios, los que se enfrentan a la cultura, los católicos, los que se enfrentan a la cultura, esas son las denominaciones que se mantienen y crecen. Entonces, hay algo en esos señores que no han entendido, que piensan solamente en su propio discurso, y creen que la iglesia va a ser exitosa en la medida en que sea aplaudida por las autoridades de este mundo, por los académicos, por los periodistas de la prensa secular, por las autoridades políticas de izquierda, por los promotores de la ideología de género. Creen que eso tiene que ver con la sobrevivencia de la iglesia. Ese es el primer error, el primer grave error. Estadísticamente, sociológicamente, está demostrado que en quien más concede al mundo, más rápido muere y más minúsculo se vuelve. Está demostrado. El segundo error es el temor a ser minoría. San Juan Pablo II pronosticaba que nosotros íbamos a ser minoría. El Papa Benedicto XVI nos dijo que los católicos teníamos que ser minorías creativas. Es decir, minorías autoconscientes, contentas y totalmente conscientes de que somos una minoría, sin ninguna vergüenza, sin ningún temor. Pero nosotros hemos visto cómo las minorías son capaces de gobernar una nación si son articuladas, si tienen una propuesta convincente, si tienen fuerza, si tienen energía, si tienen decisión. Si no, miremos todo lo que ha logrado el obvio homosexual en nuestros países. ¿Cuántos son? Son una minoría. ¿Qué cosa tienen? Por supuesto, todos los recursos del mundo, pero tienen convicción. Una minoría cobarde no es una minoría creativa. Y esta es una posición que comparte el Papa Francisco. Suelo recordar, y lo he dicho en otros puntos de vista, la anécdota famosa de cuando el Papa Francisco era arzobispo de Buenos Aires y tenía relativamente poco tiempo de nombrado, en una entrevista que concedió a un boletín parroquial, en este boletín parroquial le preguntaron, excelencia, y en un país como Argentina de mayoría católica, y antes de que el muchacho siguiera la pregunta, el arzobispo Bergoglio lo interrumpió y le dijo, no, 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 Argentina no es un país de mayoría católica, y acá cambien Argentina por el nombre de cualquiera de nuestros países, porque se aplica exactamente igual. Si fuera un país de mayoría católica, no sería un país donde estamos debatiendo y donde se está promoviendo el aborto o las uniones del mismo sexo, etc. Eso no sucede en un país de mayoría católica. La mayoría de la gente se declara católica, pero la mayoría no es católica. Culturalmente los católicos somos una minoría. Lo somos hace tiempo. No sé cuál es el temor de Mark Patrick Hederman o de Hans Kuhn, por ejemplo. Somos hace tiempo una minoría, pero somos una minoría creativa. Yo no tengo ningún temor al futuro. Absolutamente no tengo ningún temor al futuro. Veo las fuerzas vivas de la iglesia cuando me invitan a conferencias que doy a grupos hispanos en los Estados Unidos o en América Latina. Veo las organizaciones pro vida, pro familia, pro matrimonio. Veo la fuerza, la energía, la juventud. Veo familias organizadas que tienen hijos y que los educan en la fe. No tengo ningún temor al futuro. Y creo que esos grupos que yo veo no son una mayoría, son una minoría. Pero son una minoría creativa, decidida. Y en consecuencia no tienen ningún miedo y no tienen ninguna prisa y no tienen ningún temor. Especialmente, digo, no tienen ninguna prisa porque no sienten la necesidad de consentir al mundo y de declararse rendidos por el mundo para pensar que rendirse es de alguna manera una forma de ganar. En la lógica extraña del monje Mark Patrick Hederman, para triunfar tenemos que rendirnos. Nunca, nunca quien se rinde triunfa. Que tengas un buen día.